Esta noche es una noche de celebración, celebración de la vida que es apenas una y precisamos vivir cada momento de nuestras vidas como si fuesen únicos, intensamente, con mucho amor. Vamos a celebrar nuestros momentos juntos en esta vida. Lo que importa es ser feliz, nada más. Viva la vida. Viva la vida.